Música Adán, Aníbal Andrade ¿Eres familia de acá? Sí, mo Mi papá era allá de Correo Valle ¿Tu viejo llegó acá? Claro, mi mamá era de acá, neta ¿Cómo se llama su mamá? Adrián Ibacachi ¿Ibacachi? Sí, esos apellidos se escuchan para Valle Mi mamá era de acá ¿Y usted ya nació acá? Sí, mi caita era de por allá de Valle ¿Y tu viejo se vino por el mar? Por el mar, sí, trabajando acá también Llevo a Coquimbo, Tongoy, después a Coquimbo ¿Cuánta gente hay hoy día viviendo en Chungungo? Habrá unas 500 Ah 500, 600 Familiares, familia Sí Pero cada familia tiene ahora Niño, chico Hubo mucha oscuridad aquí No teníamos luz Así que había costado de temprano Oye, ¿tenían maternidad? Sí, la compañía ¿Qué es lo que es la compañía? La que tenía hasta sectores trabajando aquí Ya, pero cuando se fueron Se quedaron sin maternidad Ahí después El municipio puso acá Un neto que está en la ensayita Pero podía ir tener Porque me decían que había que ir a tener a la higuera Sí, a Serena A la Serena Sí, a Serena A Serena tenían que ir a tener los bebés Pero aquí había muchas masonas Partera Partera ¿Cuál es la dársena? Esta es la dársena Y de ensayas de allá Por ser, en los negocios hay muchos En los negocios tienen fotos grandes Así de la dársena ¿Y qué es lo que entraba de allá? ¿Ah? ¿Qué es lo que entraba? El tren El tren se ha ido al metal del Tofu ¿Y bajaba por dónde? Encerra ya Bajaba por allá No veo el camino que hay para allá Como camino que hay para allá Ah, eso que se ve En la camanchaca abajo Allá le llamaban el 12 En el rincón allá Porque, ¿sabes por qué? Porque ahí se encontraba el tren que venía cargado de allá Y el que iba vacío aquí Así que pasaba el vacío para arriba Y el cargado pasaba para abajo a descargar aquí Y después Justo la hora Tenían la hora exacta Después de encontrarse El cargado de allá venía allá El vacío se iba para arriba Se hagan todos los días ¿Y eso que se ve hormigón ahí? Esa es la camanchaca ahí Ahí justo ahí hay una Una doble vía de tren Pero aquí adelante Que se ven como unas piedras Cemento Es empedrado Ahí venía la línea para acá ¿Y qué? Venía por el aire Sí Hasta aquí Pasaba por arriba de las patas Aquí tenían las patas grandes para arriba Unos grandes allá Ahí donde está Donde está la Esa amarilla ahí Ahí está el de cero amarilla ya Ahí Ahí tenían las patas grandes para arriba Que venían a nivel Un nivel de allá Era como una carretera Para un puente Con sus pilares Con pilares Con todo Llegaba hasta aquí De ahí empezaba la dárfena para allá ¡Aníbalo! ¡Oye! ¡Oye! ¿Quién te está sacando fotos? ¡Oye! Los barcos antes ¡Oye! ¡Qué bonito cuando estaba Cuando corría el tren! ¡Oye! Ahora el hombre Estamos hablando Dándole una idea Como era antes Esa era una pata de aquí Hasta aquí llegaba El de este llegaba hasta acá Pero de ahí para allá Empezaba la dárfena De ahí para allá Ahí están las patas Han de pasar el tren Para allá por arriba Llevan cementados de cemento Allá arriba Después botaron Los pedazos Ahí también Los pedazos de cemento Había que aguantar El tren cargado Claro Ese era un piso Que tenía El cemento De ese arriba De ahí De allá 17 carros Y todos Entraban para acá Por arriba Y descargaban Llegaran hasta allá Y descargaban ¿Y qué es lo que entregaba El tofo? Puro metal Puro metal Fierro Hierro Esta era la pata Que tenía el este Y allá El rincón Está en esa pata No te vaya a caer ¿Cómo va la pesca? Callado entonces Aquí era pernao Allá esas patas Allá en parrilla Parrilla Pasaban sobre parrilla Sobre esas Las patas de la cárcel Aquí parrilla ¿Usted nació acá? Nací Criado aquello ¿Qué año nació? 53 El 5 de julio El 5 de julio ¿Y cuándo se fue el...? Aquí terminó Para el golpe O sea Tenía 20 años Cuando llegó su padrino El padrino suyo Padrino suyo No, ese padrino suyo Paró todo Venga acá Estos eran los Estos cables Los ponían ahí Estos cables Estos cables Estos cables Estos cables Estos vayan de aquí Al tirante Al barco Y entonces Del barco Al barco allá Y del barco Lo veían cuando La mar estaba muy Movida Entonces le daban Arreo desde el barco De aquí Los Gente de la compañía Tiraban el cable Para allá Ese mismo Claro, este cable Este lo tiraban para allá Allá Y del barco Lo empezaba Cuando estaba muy mal La mar tiraba mucho Así que ahí tenían Una máquina Que cuando venía muy tirante Soltaba un poco Pero aquí La cargaban Estos barcos Estos barcos que están En Coquimbo Ya en Coquimbo Que están tres días cargando Aquí lo cargaban En cuatro o siete minutos Le dejaban caer Las 17 canales Pájona De una sola Tenía 17 canales Tenían De dos canales Por bodega 17 carros Bodega Unas canales Eran anchas ¿Y qué pasó con el TOFO? Las mismas ¿Con las casas? Los mismos Ahí quedaron las casas Botap Y todavía están Algunas Están parados Hicieron una villa Para el lado sur También había Unas casas re bonitas Hicieron para el lado También quedaron botadas Empezaron a destruir A robar Camionaje Llevaban De tazas de baño Lada a mano Roperos Cuántas cosas Se lo robaron Dejaban un guardia Para toda la población ¿Y es verdad Que vendieron Como chatarra Los fierros? Claro Justamente Como chatarra Todo Todo Como chatarra Este ha sido Un monumento De la ciudad Muy lindo A la hora Que le habían dejado Parado Ahora La idea es que Esto era Terreno Sí Todo esto era terreno Esto era suelo Era suelo Cerro Y le comieron De allá para acá Le empezaron a lanzar Le comieron De allá Empezaron a lanzar Luego de entrar Le rompió La ventana Está en redonda Donde está El yatecito De allá Empezaron a comer De acá Oye La media Hora de ingeniería Incluso abajo Está cementado ¿Pavimentado? Sí Esa sí Que no te la creo Sí Si nosotros Hemos bajado Cuántas veces Arreglo de araña Si lo que pasa aquí Ahora Con las braezas Y temporales Que hubieron Empezó a salir Las piedras Que se caían De allá Cuando desarmaron Aquí Todas estas cuestiones Se caían Llegaron Los viejos A pelearse el fierro Todas esas tronchas De cemento Que hay Todas esas Hay mucho Cemento Acumulado Aquí abajo De los cementos Que ya los viejos Las botaban En Palagona De desarmar Las guayas Querían ya Se los fierro De desarmar Las guayas Aquí nada Cruz Grande Cruz Grande Ahí vivían Los gringos Sí Fuera del pueblo De Cruz Grande No vivían pegados Ah Tampoco vivían En Cruz Grande Vivían en Este de Cruz Grande Pero más arriba Ah Por ser A ver Cómo lo ubico Usted Usted cuando bajó ¿Dónde está La cancha de fútbol? Ahí está El teatro Está el centro social El sindicato La escuela La cancha de baje Estaba todo eso Ahí está la cancha de fútbol ¿Lo tenían los gringos? No La gente no Para la gente No Y los gringos Nos metían tampoco Para acá Estaba la pulpería La recoba Estaba todo eso Ahí El teatro ¿Y usted tiene recuerdos De esas instalaciones? No No tengo yo ¿Pero no te acordás Ahí de chico Haberido? Sí Pues yo antes Yo iba al teatro Y para ellos Nos lo jaban en sal También Había que esperar Que en sal Todos los días Pagaban la luz Ahí lo jaban en sal Los de chungun Ah Primero ellos Sí Primero la gente De la compañía ¿Y en la pulpería Podían comprar cualquiera? También Primero también No podía No podía comprar Gente pescadora No podían ir a A comprar allá Después A los años Los conversaban Los taitas Que Después de los años Empezaron a A ir a comprar allá ¿Y qué recuerdos Tienen del tofo Su vida ahí? ¿El tofo? Sí ¿Usted? Sí Podíamos jugar a la pelota Víamos después Ya grandes A los bailes Para los fines de semana No ¿Pero los bailes Tampoco se mezclaban Con los gringos? No Los gringos También tenían La parte Igual que Si lo fueron Maratos juntos Le explicaban Donde tenían Los gringos Arriba Estirados Ellos no se complicaban Con nadie Tenían las casas ¿Y con el idioma ¿Cómo lo hacían? No Hablaban en castellano Ah Los gringos Venían hablando español Vistejar Era uno Es el que más Hablaban en castellano Bueno Para las niñas ¿De qué vales ¿Te acordás ahí? Él Cuando Venían así A ver las pegas A pura su ser A garabato limpio ¿Pero qué les decía? ¿Qué les decía? De todos venían Venían a la madre Pero él les decía Como era Como una De reto Te da risa Claro El que era más serio Era el mister Era el mister Niuto ¿Mister cuánto? Mister Niuto ¿Niuto? Mister Niuto Mister Niuto Ese era más Serio Pero mister Har no Mister Har Tenía mucho Contacto con los pescadores Ayudaba mucho Los pescadores Mister Har Mister Har o mister Por eso Cuando venía el muelle Cuando tenían el muelle Allá los pescadores Se pasaban a mintejar Los viejos Los pescadores Pescados Les mandaban Peladitos De los desegados Para que comieran Mariscos Le tenían buena Si Si Le era bueno Con la queta Si